Muy buenas tardes a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy tengo un haul de jean para hombres que les va a encantar. Empecemos. Y bueno chicos, lo primero que les quiero mostrar es este pantalón que tenemos por acá. Miren qué bueno que está, es un pantalón por supuesto largo, tiene por delante estos cordones para ajustar la cintura y el elástico en la cintura es bastante resistente. Se ve muy linda la calidad, por la parte de adentro es así. Y la verdad que por la parte de afuera esto no sé si es un poco de algodón y lycra, realmente no sé qué es, pero me parece sumamente de buena calidad. Tiene bolsillos, sí, aquí en el costadito tiene bolsillos y abajo en el tobillo tiene un puñito. Me encantó, esto se nota que realmente no va a desteñir y que el color se va a mantener siempre intacto. Así que me gustó muchísimo, la verdad que la calidad me sorprendió mucho. Así que bueno, esperemos que salga bueno. Lo siguiente que les quiero mostrar es esta remera, esta camiseta que tiene un bolsillito por aquí. Miren qué bonito el detalle, sí, manguita corta y cuellito redondo. La verdad que está muy bonita. Me gustó mucho el algodón, totalmente lisa por detrás. Me gustó mucho el algodón, es suavecito, sí, es un algodón suavecito. Es una tela que no es pesada, es liviana. Me da la sensación que es fresca, así que la verdad me pareció súper súper linda. Muy, muy recomendada. Por aquí tenemos otra en color azul a rayitas. También tiene bolsillito por acá y cuellito redondo. Miren qué bonita que está. Esta tiene blanco por debajo, a rayitas azul y blanca y arriba de todo en color azul. Manguita corta. Y lo que me gusta es que, miren, es un algodón muy, muy suave y es muy linda. Es finita, es transparente, pero es tan suave, tan suave, tan suave esta tela que me parece que voy a pedir otras porque muy, muy lindas. Es una tela con caída y es una tela que realmente no me parece calurosa en absoluto. Muy, muy bonita. De todas formas, como ya saben, les dejo la foto, ¿sí? del modelo en este caso. Y abajo en la cajita de descripción los links directos a los productos. Muy linda. Luego les voy a mostrar este buzo que tenemos por acá. Es negro con gris en los brazos, pero es un buzo de media estación. No es un buzo pesado, pesado. Es más bien liviano, ¿sí? No es muy grueso, más bien fino. La verdad me pareció muy lindo. Por la parte de atrás se ve así. Y es un buzo básico, liso, básico. Me gustó, me gustó mucho. La parte de abajo tiene como un puñito también. Y en la parte de los brazos también viene con puñito. El cuello es un cuello redondo. Y me pareció muy, muy lindo también. De buena calidad. Es como que se siente de buena calidad. Pero ya les digo, es como un bucito de media estación. Y por último, esta otra remera, manga corta, con un bolsillito también aquí en la parte de adelante. Y el mismo estampado del bolsillito lo tiene en las manguitas. Logran ver ahí que ambos son iguales. Es cuellito redondo. Por la parte de atrás es totalmente lisa. Y me encantó también el algodón. Es un algodón muy suave, muy fresquito. No parece un algodón de esos que son duros. No, en absoluto. Son muy, muy lindos y muy, muy suaves. La verdad me encantó. Muy, muy linda. También la recomiendo. Últimamente estos pedidos de jean me están viniendo con una calidad excelente. Subió muchísimo la calidad en la ropa de jean. Muchísimo. Muy recomendada. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, denme un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí. Y nos vemos en el próximo video. Bye.